¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje, espero que les guste, así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a usar unos lentes blancos, si es que tú quieres puedes usarlos sin lentes de contacto, también se van a ver bonitos. Voy a estar usando una sombra azul y una base, pero te recomiendo que sea una base mucho más clara. Esta de aquí es un toque más amarillento que rosado, así que el color no salió tan azul como me lo esperaba. Salió un poco más verdoso, pero bueno, no importa chicas, yo de todas maneras lo usé. Igual estaba pensando hacer a Sali, también estaba pensando, no sé si ustedes gustan, bueno, me lo pueden dejar en comentarios si es que ustedes quieren que también haga a Sali. Bueno, creo que también es ella, no sé. Bueno, vamos a comenzar chicas, es bien práctico hacer este truquito de poner la sombra con la base, porque de esta manera puedes lograr los colores que tú gustes y también quedan mucho mejor en la piel. Vamos a usar esta paleta de Urban Decay y vamos a tomar la sombra azul. Vamos a estar aplicando de poco en poco y vamos a formar como si fuese un ahumado, pero no tiene que estar perfecto, solamente que vamos a ponerle bastante color para que los ojos se puedan ver bien dramáticos. Ahora con la misma brocha voy a agarrar el color azul y vamos a marcar lo que viene a ser un poco las facciones del rostro. Vamos a hacerlo más delgado, mejor dicho, más huesudo. Y luego vamos a utilizar el mismo color, vamos a aplicarlo debajo de las pestañas, también igual ahí vamos a formar lo que viene a ser un ahumado. Tomaremos esta sombra negra de la paleta de Jeffree Star y vamos a ponerle un poquito abajo para darle un poquito más de intensidad a la sombra, para que se vuelva un poquito más dramática. Luego de marcar lo que es el rostro, marcamos un poco lo que viene a ser la nariz, ya que yo tengo la nariz gordita, así que pues tenía que adelgazarla. Vamos a estar utilizando estas pestañas dramáticas de Lily Lashes que se llaman Vegas y estas otras pestañas que me encanta aplicarlas aquí abajo. Luego con un polvito espejo, esos que utilizan para las uñas, no lo sé, ese polvito yo lo uso para darle esa luz que la verdad a mí me fascina, se ve súper bonito. Con este delineador de ELF vamos a hacer lo que viene a ser las cejas. Discúlpame que no hable tan fuerte, pero estoy, que me duele la garganta. Este mismo iluminador que estoy utilizando lo vamos a aplicar en la nariz. Esto lo hago para que resalte mucho las facciones que yo deseo. Ahora con este delineador vamos a hacer los huequitos de la nariz, aunque ahí me equivoqué un poco, pero bueno, no importa. Vamos a marcar lo que viene a ser los pómulos, vamos a adelgazar aún más lo que viene a ser el rostro. Con la misma sombra azul. Este maquillaje sí me tardé más tiempo, porque pues la verdad sí se me hizo un poquito más trabajoso, pero valió la pena. Vamos a marcar también estos huesitos. Y vamos a poner este mismo polvito en las partes que yo quiero resaltar. A mí me gustó el resultado porque la verdad resaltó donde yo realmente quería. También igual vamos a darle un poquito más de dimensión a los huesitos. Ok, ya ustedes pueden aplicar este polvito donde ustedes gusten. La verdad cambia bastante el maquillaje. Luego con este látex líquido vamos a poner lo que es un poquito de algodón. Y vamos a hacer como esa herida que lleva, que tiene, bueno no es una herida, es como un, como está muerta. Pues tiene un agujero en la mejilla por la, por el pómulo. Entonces vamos a dejarlo secar. Mientras eso agarro otro algodoncito y hago como si fuera un gusanito. Pero antes de aplicarlo vamos a pintar el algodón el mismo color que hemos pintado lo que es nuestro rostro. Para que pues no se vaya a notar la diferencia, ok. Pero igual vamos a marcar con un poquito de sombra azul porque de todas maneras tenemos que resaltarlo un poco. Luego con este delineador negro que la verdad me ha gustado bastante que es de ELF. Vamos a ponerle aquí adentro para que se vea como una profundidad. Lo puedes dibujar pero también te recomiendo que lo hagas con algodón. Quedaría más bonito el acabado. Luego voy a agarrar este pegamento de pestaña o también puedes agarrar el látex. Y vamos a pegar el algodoncito. Que lo hice en forma de gusanito. Esta parte pues la puedes omitir si es que no quieres. Pero a mi me gustó hacerlo de esta manera. Y luego con un delineador verde vamos a pintar el algodón. Con mucho cuidado de que no se nos vaya a mover. Entonces para eso deja que seque muy bien y se pegue. Luego agarramos sombra de otro color y le vamos a poner encima. Vamos a agarrar este labial de Adara. Este labial de Adara se llama... Es el 03. Bueno no tiene un nombre específico. Y lo que viene a ser también vamos a ponerle un brillito. Vamos a marcar con la sombra azul. Y con este brillito de la Splash voy a ponerle... Este se llama Kali Rose. Son unos brillos que son nuevos que ha sacado la Splash. Que son súper bellos. Y a mi me gustó darle este acabado brilloso en todo el rostro. Y también toda la parte que pinté de lo que es del cuerpo. Me gustó bastante como se veía el resultado. Porque se veía algo diferente. Y bueno yo quería ponerle algo así y hacerlo diferente. Y bueno marcamos un poquito lo que viene a ser los labios. Y ya casi lo tenemos listo. Bueno chicas a mi me gustó mucho hacer este maquillaje. Quería hacerlo hace mucho tiempo. Y pues la verdad me ha gustado bastante como quedó. Pinté las rosas y bueno me gustó bastante como quedó. Así que bueno espero que les guste a ustedes también. No se olviden de regalarme un dedito arriba. Suscribirse al canal. Y también puedes compartirlo. Que así de esa manera me vas a ayudar muchísimo. Así que chicas nos vemos hasta la próxima. Y cualquier otra petición por favor déjame aquí abajo en comentario. Ya que voy a comenzar con los maquillajes más elaborados. Así que chicas nos vemos hasta la próxima. Y cuídense de mucho. Bye bye. Y cuídense de mucho.